Es una charla, me cuesta trabajo decir que es una conferencia porque me parece, yo he tenido la fortuna de estar ante ponentes y conferencistas realmente de altísima altura, yo tengo lo mío, pero pues llamarme conferencista me parece muy presuntuoso. Es una charla informal en la cual yo intento manejar algunas reflexiones de vida y laborales, que tiene que ver con el trabajo en equipo, con el tema de liderazgo, con estas cicatrices y caídas, con un tema de reinvención, hago un poco de historial en el tema de cómo yo me tuve que vincular con muchas voluntades, en muchos vestidores diversos y cómo de alguna manera vas conviviendo, vas entendiendo las ideas y vas creciendo. El tema este del fútbol que es sumamente seductor, pero que hay lecciones muy agradables, hay lecciones muy cruentas porque todo va muy rápido, no entiendes bien, tomas malas decisiones, tomas malas determinaciones, pero luego entiendes que siempre la siguiente decisión es la más importante, la siguiente determinación. Y luego hago una situación en donde yo me tengo que reinventar, porque el fútbol como deporte de alto rendimiento tiene un final, tiene un inicio y un final, cualquier deporte de alto rendimiento, y es volver a empezar de cero. Yo solo sabía jugar fútbol, aunque había estudiado, entonces me meto a los medios de comunicación, cómo fue mi ingreso, cómo estaba el departamento, cómo mutó ese departamento cuando se fue José Ramón Fernández, esta parte de la comunicación deportiva que ahora tenemos, con algunos ejemplos de líderes que he tenido, yo tuve líderes realmente extraordinarios, tanto de entrenadores como de jefes directamente en varias chambas, incluyo algunos videos motivacionales, no solo míos y de fútbol, sino tiene que ver con personajes muy importantes que hablan puntualmente de ideas muy válidas, de qué le metemos a la maleta en el camino, digamos es un recuento de mi vida que pasa por muchas cuestiones altas y bajas que tienen que ver con mucho deporte, el fútbol, cualquier deporte colectivo es muy fácil hacer analogías con la vida natural, vivimos en sociedades, vivimos en familia, vivimos en empresas, vivimos en iglesias, en un estado, en una nación, en un país, en un mundo, entonces permanentemente estamos vinculados con otras personas, hoy por supuesto el tema de la pandemia que se tendrá que tocar, la incertidumbre y el miedo y esta obligación de necesitar de cambiar, o sea si no estamos abiertos a cambiar y a ser flexibles, esto ha venido a cambiar nuestras prioridades y si no lo entendemos pues es como una hora, nos va a rebasar, más o menos trata sobre eso, mi tono es muy informal, me río un poco de mí, o sea lo mío insisto no es una ponencia con la seriedad, insisto, de conferencistas que tienen mucho más ese mudo, esa altura, lo mío tiene que ver con una charla de cuates, más o menos como soy yo, como hablo yo, utilizo una jerga, pues digo, muy coloquial, muy empática, esa es más o menos la idea de esta charla. Yo tuve alguna, cuando me retiré, yo me retiré muy joven, a los 30 años, y entonces estás como en esta parte de, que es como mientras te casas, no sabes qué vas a hacer, y entonces más o menos a mí se me dio el tema de hablar, siempre fue un tipo muy inquieto, y yo opinaba en todos los grupos de trabajo en donde estaba, entonces formé una empresa que se llamaba Grupo Lugar 10, perdóname, Lugar 10, porque yo usaba el número 10, y el lugar era Luis García, en donde contratamos a varios conferencistas, la más destacada era Carla Willock, pero teníamos a muchos personajes, y yo daba conferencias, y me gustaba, y me acuerdo, no sé si estoy equivocando con el nombre de Gente Nueva, que era de estos como congresos, y no sé si los hacían los, la Nagua, no me acuerdo bien, pero me llamaban, cuando yo jugaba a fútbol, o cuando estaba yo en la selección y tal, para que les fuera a platicar cosas, y me gustó esa dinámica, me gustó esa dinámica en donde, pues tú tienes a la gente enfrente, puedes contar algunas cuestiones, palpas perfectamente si lo que les estás contando, les está dando una hueva terrible, o les parece interesante, y de pronto, si encuentras que algún personaje se llevó, alguna persona, alguna mujer, algún hombre, un concepto que a ti te funcionó, pues es un tema muy satisfactorio, y de ahí me vino la cosquilla, estuve mucho tiempo con Lugar 10, luego lo dejamos, porque me metí mucho más al tema de TV Azteca, y luego ya lo hice de forma individual, llevo varios años, retomé hace varios años, mucho a nivel presencial, he trabajado con muchas empresas de diversos giros, tanto en México como fuera de mi país, muchísimas conferencias, y me encanta, me gusta mucho, insisto, tienes el tema presencial, que eso, por supuesto, insisto, es mucho mayor, porque yo trabajo en la televisión, trabajo en un periódico, trabajo en una radio, entonces, yo podría, yo puedo decir lo que sea, y atrás de la cámara, podrá haber 10 mil millones de personas, o podrá haber dos, yo no sé cuánta gente hay atrás, esto va a pasar ahora, con esta conferencia virtual, pero normalmente, pues yo iba a conferencias presenciales, en donde tenías el contacto, y organizaba yo dinámicas, y hacías subir a la gente, hablar conmigo, y hablar conmigo, y demás cuestiones, aquí por supuesto, pues habrá que modificar algún tema, porque pues no se puede, hacer ese tipo de dinámicas, pero siempre tuve esa inquietud, desde que me retiré, el contar mi historia, que tampoco me parece, no es nada del otro mundo, ni mucho menos, pero se ha tenido cosas buenas, y cosas malas, insisto, a nivel personal, y a nivel laboral, el fútbol siempre es un tema muy seductor, y por ahí surgió la idea, y de pronto, en esta situación, lo que sí, creo que tengo muy pocas virtudes, pero de las escasas virtudes que tengo, es, me gusta explorar, me gusta aventurarme, cometo muchas locuras, y me siento feliz haciéndolas, y las voy a hacer hasta la que me muera, tengo 50 años de edad, y estoy con muchas ganas, de seguir cometiendo locuras, entonces cuando viene esta situación de pandemia, y uno entiende que, que el tema digital, el tema virtual, toma un lugar preponderante, en el entendido que hoy hay, 50 mil millones de opciones, de este tipo de situaciones, de entretenimiento, y de ponencias, y de cursos, y de conferencias, se exploró la posibilidad, de hacerla virtual, a través de e-ticket, ya tuvimos experiencia, con Farsantes con Gloria, que fue con Cristian, y ahora decidimos hacerla, yo en la, en lo individual, ¿no? con el riesgo, que la gente, compre un boleto, o que de pronto, te des cuenta, pues que la gente, no le interesa, lo que tú quieras decir, pero, así surgió el tema, de las charlas, y esta, esta idea, de hacerlo online, o a través de e-ticket, en streaming, tiene que ver, porque la nueva normalidad, nos obliga a intentar, conectar con la gente, acercarnos a la gente, aunque sea a través de este tipo, de aparatos, o de pantallas, o de plataformas, ¿no? La de Cristian, y la mía, tiene que ver, se forma de tres partes, digamos, yo cuento un poco, mi vida futbolista, él cuenta su vida, como, como llega al periodismo, luego, la segunda parte, es donde nos encontramos, donde él es el periodista, y yo no le doy, charlas, y la tercera, tiene que ver, con el tema, que ya trabajamos juntos, aquí hay algunas partes, que no son similares, pero que se tocan, puntos, yo hablo mucho de mi carrera, profundizo mucho más, la diferencia, tiene que ver, es cierto, que Farsantz, creo que es mucho más desmadrosa, es más ruidosa, es más estridente, y esta, tiene algunos tópicos, tal vez, reflexivos, insisto, yo desde ningún punto de vista, voy a engañar a la gente, porque desde ningún punto de vista, soy Paulo Coelho, ni me ando vendiendo, como ese tipo de personas, que insisto, tengo un grandísimo respeto por ellos, lo mío es un tema muy informal, pero sí tiene que ver, profundizo en el trabajo en equipo, en la resiliencia, en las cicatrices, en las caídas, en aprender del proceso, en hacernos responsables de nuestro trabajo, en dejarles, echando la culpa a los de afuera, entonces tiene que ver un tema, no es que sea mejor, es diferente, y la diferencia radica puntualmente, en que intento yo establecer, algunos conceptos reflexivos, para la vida, y para el tema laboral, que a mí me funcionaron, y otros tantos, en donde fui a un desastre, como en 1998, en el mundial, que hay la gente que puede ver la conferencia, pues yo voy a la banca, y entonces explico por qué, de ser la figura del 94, en el mundial, acabo siendo el gargajo del 98, y explico por qué sucede ese tipo, y los aprendizajes, que uno hace a través de los fracasos, que aparte son mucho más necesarios, que a veces los éxitos, título, había que ponerle un título, a la charla, y decidí renunciar, estoy diciendo que la vida, es un cúmulo de decisiones, y de renuncias, y la vida es un cúmulo, de solución de problemas, y ahí lo toco mucho más profundo, en la charla, y creación de otros nuevos, tú solucionas un problema, el que tú me digas, yo tenía unas broncas terribles, aquí para meterme a este, a esta plataforma, unas broncas terribles, lo logré solucionar, y ahora mi problema, bien entendido el problema, es que tengo que hacer una, contestar preguntas y respuestas, o sea, y cuando termine aquí, mi siguiente problema, será que tengo que culminar, con la escuela, con mis hijos virtual, a eso me refiero, con que todo es un, es un tema cíclico, solventas un problema, y automáticamente se crea otro, entonces, tú tienes que tomar decisiones, y esas decisiones, te implican algunas renuncias, y puntualmente, ¿por qué fue el nombre? es porque yo, cuando iba a debutar, no iba a debutar, cuando fui invitado, a ser futbolista profesional, o a un club profesional, tuve dos opciones, al mismo tiempo, yo era un tipo, un inconsciente, porque él iba a la América, de muy chavo, y este, la América me invita, a su equipo profesional, a los 15 años, y Pumas me invita, al mismo tiempo, a los 15 años, entonces, ya estoy quemando un poco, la charla, pero pues no importa, que va a serle, y mi papá me sienta, en Ciudad Satélite, en la casa de mi papá, que vivimos ahí muchísimos años, entonces empezamos en un, así en una hoja blanca, y un lápiz, empezar a poner las cosas buenas, y malas de los dos, y no llegábamos, a ninguna conclusión, y entonces él me tiró esa frase, me dijo, decidir a renunciar, tienes que decidir, y tienes que renunciar, a uno de los dos equipos, y los dos equipos, eran maravillosos, y los equipos eran importantes, pero tenía que tomar, una determinación, y esa determinación, podía ser buena o mala, nadie te garantiza, que la decisión, sea buena o mala, es más, me parece que, el 50%, si logramos que el 50% de nuestras decisiones, sean las correctas o adecuadas, puta, vamos en caballo de hacienda, en la vida vamos a tomar muchísimas decisiones totalmente equivocadas, entonces, de ahí surgió puntualmente, el decidir a renunciar, porque tiene que ver con un tema, de decisiones de la vida, y no todas son adecuadas, a la gente, en relación puntualmente, y puede pasar con mi conferencia, o mi charla, la gente no sabe qué esperar, cuando tú dices, son farsantes con gloria, y van este par de idiotas, Martín Oli y García, presentarse en una onda virtual, no sabes qué esperar, porque aparte, nos ven en la tele, o nos escuchan en la radio, o por ahí algún iluso, nos lee en el periódico, de pronto, cuando escriben, entonces, estupideces, entonces, ahí sabes qué vamos a hacer, cuando tú vas a ver a García y a Martín Oli, las tres personas que nos ven, porque hay otros 18 millones que nos odian, pero cuando tú vas a ver a García y a Martín Oli, y en una transmisión, sabes qué carajo vamos a hacer, la bronca fue, pues estos güeyes, ¿qué van a hacer? Entonces, esa es la parte complicada, y aquí pasa lo mismo, o sea, hablando de un tema separado, un tema individual, a mí, cuando me ven en la tele, pues saben que yo soy comentarista deportivo, que soy conductor de programas deportivos, o analista deportivo, o analista de fútbol, entonces, sabes qué esperar, aquí la bronca, fue una, una, la parte de más retroalimentación, es, pues, ¿qué van a hacer estos güeyes? Y en ese caso, pues, ¿qué va a hacer este güey? Solo hablando de qué va a hablar, ¿no? Con esta madre decidir a renunciar. Ese es uno de los temas, ¿no? Y será poco a poco, hacerle entender a la gente que, pues que bueno, que aparte de lo que hacemos, digamos, en la televisión, ¿no? Los medios de comunicación, pues tenemos otras cosas que contar desde otro sitio. Esa fue más o menos, digamos, la, la retroalimentación, ¿no? A la gente le, le gustó, porque digo que es como mucho más estridente, es muy burda, ¿no? Hacemos muchas leperadas, nos burlamos mucho el uno del otro, tenemos la misma dinámica que en la televisión, ¿no? Entonces, encontraron que más o menos hacemos lo mismo, porque no sabían, ¿no? Qué carajo iba a pasar. Y seguramente en la mía sucederá exactamente lo mismo. es que la gente se pasa un buen rato, ¿no? Mi vida, gracias a Dios, ¿no? Y a muchas circunstancias, es una historia rosa, no hay, no hay nada grotesco, ¿no? La vida ha sido sumamente generosa conmigo, ¿no? Sería, sería yo un mal nacido si, si contara una historia contraria, porque he tenido muchas más buenas que malas, en todos los sentidos. Entonces, es que la gente se pase un buen rato, que me conozco un poco más, y que estoy cierto que van a encontrar algunos conceptos personales y laborales que les van a funcionar. No importa la edad que tengan, no importa si están en prepa, en universidad, o si están a punto de retirarse, o si tienen 20 años en la chamba, no importa si son mujeres o hombres, ¿no? O sea, no importa nada, sí tiro algunos conceptos que creo que, que podrían, ¿no? Medianamente, rescatar alguno para, para utilizarlo en, en su vida. Desde ningún punto de vista es un tema presuntuoso decir quiero contar mi historia porque mi historia merece ser contada. No, sencillamente me gusta platicar con la gente, me gusta dar charlas, me gusta dar conferencias, lo disfruto muchísimo. Creo que no lo hago tan mal, esa es la, la realidad, la historia, insisto, de las veces que nos han contratado me lo ha indicado así, y desde ningún punto de vista, insisto, pretendo ser una figura, ni mucho menos decirle, putz, es que si no me escuchas tu vida no va a funcionar, pero todo lo contrario, creo que por ahí puedes encontrar una tercia de conceptos que, que podrías utilizar en tu vida laboral y personal y que te pueden, ¿no? medianamente ayudar y, y el tono es, es muy informal, entonces hay una mezcla que, que igual también te la puedes llevar, ¿no? a acabar pasándola más o menos bien porque no es, no es muy densa. No lo sé, no lo sé, no sé que me falte por hacer, pero también lo toco ahí en la, en la charla, porque de pronto decimos, ¿no? esta tontería de ya sé quién soy, ¿no? y ya, laboralmente y personalmente ya sé quién soy, ya me encontré, ¿no? Son otras como frases muy, muy trilladas, puta, yo me, yo me revelo antes, me parecen estupideces terribles, ¿no? Hoy no sé quién soy y estoy en búsqueda de saber quién soy y espero saber, saber quién soy cuando me muera, y ese sería mi concepto, ¿no? No, este, no sé dónde me veo en 10 años, tengo una grandísima chamba, durísima chamba, seductora chamba, que tiene que ver con ser papá de cuatro, que es lo mejor que va a pasar en la vida, sin lugar a dudas, y estoy en ese aprendizaje maravilloso, ¿no? De acertar y cajetearla y acertar y cajetearla y formar y hacer independencia a mis hijos, pero luego protegerlos. Esa es una chamba que tengo que me va a durar hasta el día que me muera, pero en 10 años no sé dónde vaya a estar. Esa es la realidad. Lo único que sé es que estoy feliz de la vida de no saber quién carajo soy, ni laboralmente, ni personalmente, porque estoy en esa búsqueda permanente. El tema de Guardian es el formato. Otra vez, ya hablamos de la charla y hoy lo que vivimos nos ha obligado a todos a movernos, ¿no? Y a generar ideas diferentes. Y la idea de Guardian tiene que ver, primero que nada, en que se juega durante muchos días de la semana. Ya no se empalma ningún partido. Califican 12. Y esto tiene que ver con que la gente no va al estadio. Entonces está bien, porque necesita hacer un show televisivo. Entonces necesitas tener partidos todos los días, partidos que no se empalmen y de pronto darle a la gente a final del semestre partidos de matar o morir interesantes que definan al campeón. Es, intento darte más espectáculo, más entretenimiento, más cosas, más producto, más contenido, porque entiendo que vas a estar en tu casa sentado, ¿no? Y no puedes ir con tu hijo y con la bandera y con la chela o con el refresco y la torta o el taco o lo que sea al estadio. Entonces el formato, sí, está el tema de que pugna por la mediocridad porque pues hay 18 equipos que califican 12, o sea, hay que ser muy malo, para no calificar, pero el formato tiene que ver, insisto, con totalmente, ¿no? Ver la perspectiva del otro lado. Se tiene que hacer, normalmente es un deporte televisivo, porque al estadio, al máximo estadio de México le caben 120 mil personas, ¿no? Somos un país de 120 millones de personas, pero entonces, ahora como nadie puede ir al estadio, ahora hay que hacer mucho más énfasis en hacerlo un tema televisivo, un tema de divertimento a través de plataformas o digitales o la televisión. Ese es el concepto. Por un lado, pues sí pugna, ¿no? O genera un poco de mediocridad, inclusive al quitar el ascenso y el descenso, pero por el otro lado entiendes que las dirigencias, los clubes, los dueños de los clubes están entendiendo que hoy hay que hacer cosas diferentes a lo que se estaba haciendo porque hoy no tienes gente en el estadio. Pues digo, los invito cordialmente, normalmente yo siempre me refiero a las peladas y pelasustanes, que es con total respeto, es con mucho cariño, esa es mi forma de hablar. Pues los invito este próximo primero de octubre, primero de octubre, ocho y media de la noche, la conferencia virtual de decidir a renunciar. Los boletos se compran en e-ticket, estaremos, seguiremos ahí subiendo el link que te lleva directamente a la página para poder comprar el boleto. Estamos subiendo también tutoriales, es más o menos sencillo, yo soy, y te lo digo yo, que soy una bestia tecnológica, o sea, yo sé prender el celular y la laptop con muchos problemas, de ahí ya no sé hacer absolutamente nada más, pero está bastante amigable el sitio de e-ticket para comprar ahí los boletos. Me encanta porque también dice que en España vamos a estar en cierto horario, supongo que es más en la madrugada como tal, la conferencia va a estar por lo que más o menos entiendo vive un día entero en la plataforma de e-ticket y bueno, ahí está la invitación y espero que algún despistado o alguna despistada se anime a perder su dinero y a perder su tiempo con decidida renuncia. y y y y y y y y y